¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxxon y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ir recuperando poco a poco todos los vídeos que tenemos pendientes. Empezando hoy con China, que es absolutamente masiva. Chicos, básicamente consiste en unas 1800 localizaciones, ahora veremos el mapa de localizaciones. Pero para que os hagáis idea, EU4, con todas sus localizaciones, eran unas 3400 provincias. Es decir, que China en sí, en EU5, tiene más de la mitad de las provincias que existían únicamente en EU4 en total. No sé si el dato este es de EU4 en el lanzamiento, porque luego con los sucesivos parches, lógicamente, se fueron introduciendo más provincias. Pero el caso es que, lógicamente, China es una absoluta barbaridad. Es una absoluta barbaridad. En fin, aquí tenemos el mapa de nuestros estudios chinos, que estamos en la época Yuan. Aquí todavía no han llegado los Ming al poder. Y eso es una dinastía de los mongoles, ¿vale? Son herederos de Gengis Khan, como pasa con otras hordas que tenemos por más en Occidente. Y en este caso, el mapa político lo vemos absolutamente fragmentado, porque, bueno, hay territorios impasables. Pero aquí lo vemos ya como más condensador. Como veis, sin rayarnos demasiado, pues China es un único ente político, como ha sucedido prácticamente durante toda su existencia. Y en este caso, el reino de Dali, que lo estamos viendo aquí abajo, ¿vale? Es un vasallo de la dinastía Yuan. O sea, que sería, por así decirlo, parte también integral, un poco, entre comillas, del reino chino, ¿vale? Nos irán enseñando más cositas del sueste asiático en otros diarios de desarrollo, en otros distintos maps. Ya nos han confirmado, antes de que se alarme nadie, de que a partir de navidades, a partir de principios del año que viene, nos van a empezar a hacer diarios de desarrollo centrados en el contenido único que va a tener cada uno de los países. En los que entiendo que China será uno de ellos, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Es uno de los grandes países de la historia. Vemos también, por supuesto, la isla de Formosa, la isla de Taiwán, la isla de Hainan también. Entiendo que todos estos territorios, pues, esto será colonizable. Vemos aquí las sociedades de población. Intento explicarlo siempre en todos los diarios de desarrollo. Sé que muchos ya estaréis cansados un poco de la explicación, pero hay gente que veo que sigue teniendo dudas, especialmente en Twitter, etc. Estas sociedades de población son básicamente pueblos, tribus que existían en todos los países, en, bueno, varias regiones del mundo, varios, un montón de zonas del mundo, y que no pertenecían en sí a ningún estado, podrían ser considerados pueblos independientes. Un poco haceros la idea de las reservas de nativos americanos, un poco en los Estados Unidos, sería un poco esa idea, aunque salvando las distancias históricas y todo eso, ¿no? Son distintos pueblos, pues, existen aquí, que en teoría podrían formar su propio estado nacional, pero no están centralizados. No tienen un gobierno centralizado como una nación-estado moderna, ¿no? Aunque, por supuesto, no se puede hablar de naciones-estado todavía en esta época, quizá de algunas proto-naciones-estado en casos como el Imperio Bizantino, y algún caso similar existirá. Por ejemplo, China, pues, siempre ha sido muy característica por ese mega sistema administrativo, de exámenes, de burocracia, que probablemente te ayudase a confirmar un poquito la idea un poco de esta donación, el decir, somos parte de un algo, etcétera, etcétera, pero bueno, no es debate para este vídeo. Lo que sí que tampoco es debate es eso, la existencia de estos pueblos independientes, que vamos a tener en nuestros países y que vamos a tener que lidiar con ellos de alguna manera u otra. Aquí hay dinastia Borjirín, nuevamente los mongoles, y aquí vemos el mapa de localizaciones, ya digo, unas 1800 localizaciones, ¿vale? Que, haciendo un cálculo, pues, sencillo, pues, sería eso, más de la mitad del total de localizaciones, de provincias del EU4, que eso es una absoluta burrada, como no puede ser de otra manera. Y bueno, para tranquilizaros nuevamente, decir que mucha, a la hora de gestionar el juego, ya no es solo que vayamos a poder automatizar bastantes sistemas, sino que muchas gestiones se van a hacer a nivel de área o a nivel de provincia, ¿vale? O sea que, no os preocupéis en exceso por esto, no es que vayamos a tener que hacer una microgestión absolutamente apabullante. Por ejemplo, aquí estamos viendo el mapa de provincias. Conforme avanza la partida, pues, vamos desbloqueando elementos con los que podemos lidiar más a nivel provincial o de área. Por ejemplo, cuando nos presentaron el sistema de tecnologías y el sistema de integración, nos hablaron de cómo con avances, con tecnologías de eras de partes más avanzadas del juego, pues, podríamos integrar directamente provincias o áreas en nuestro país, ¿no? Bueno, tenemos por aquí un poquito más de zoom. No creo que sea como muy importante. Básicamente, muchas divisiones. Y aquí el mapa de áreas, que es el más grande. Beijing, Shandong, con la península de Shandong, Wendong, Fujian, Zeyang, etc. Taiwán, aquí. La isla de Formosa. Shanxi, etc. Bueno, el mapa, el terreno. Obviamente, estas son las mejores zonas del juego para desarrollar. Tenemos mucha, mucha población. O sea, el potencial de China es, como en todos los juegos de Paradox, básicamente para ser la nación top 1 del mundo, como podría ser también la India. Al final, uno de los grandes recursos de estos juegos, que es la población. Y otro de los recursos, pues, en este caso, son absolutamente abundantes, ¿no? Pues el mapa topográfico. Tenemos mucha montaña. Tenemos mucha meseta también, que no es tan interesante. Pero tenemos un montón de llanura y un montón de zonas muy, muy ricas para establecer nuestra industria. Pero disculpad por las obras, chicos. Llega un montón de rato. Y si no, no sé en qué momento voy a tener oportunidad para grabar. El clima está muy, muy bien también. Clima continental. Hace un poco de frío. En el norte, en el desierto, pues, obviamente, pues, clima más seco. En las montañas, clima más frío. Pero bueno, es un clima que está bastante, bastante, bastante bien. Y aquí tenemos los desiertos, ¿no? Y la vegetación, pues, que tenemos bastante cantidad de vegetación. Tenemos bosques. O sea, que no nos debería faltar de nada. Tenemos muy buenas zonas para desarrollar. Y el desarrollo, bueno, que lo tienen que retocar nuevamente. O sea, esto no es muy definitivo, por supuesto. Pero es muy, 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 muy buena zona. Como vimos un poco con el delta de la India. Pues lo mismo sucede por aquí. O sea, tenemos una zona muy, muy rica en torno a los ríos de China. Muy, muy desarrollada. Y que tenemos que intentar, pues, un poquito aprovechar, ¿no? Para llevar a cabo con éxito nuestra partida. Tenemos puertos muy buenos también. Es que China es un pedazo de país. O sea, es probablemente los mejores países que nos han presentado todavía. Lástima que no podamos hacer mucho zoom. Pero bueno, por aquí en el norte vemos un puerto muy, muy, muy bueno. Ahí arriba. Y luego esto, si no me equivoco, es la zona de Cantón. Si no me equivoco, Cantón es esto de aquí. ¿Vale? Igual me estoy fumando un porro, pero estoy bastante, bastante seguro. Cantón, Wandong, ¿no? Que se le llama también. Muy, muy buena provincia. Luego muy cerquita, pues, podríamos encontrar otros sitios. Sangai estará por ahí también. Nuevamente, Pekín aquí en el norte. No es una provincia costera, pero seguro que nos interesa tener por aquí, por ejemplo, este puerto. Quizá que es lo que más cerca estaría de Pekín y poder, como, conectarlo, ¿no? Por carretera, ese tipo de cosas. Y hacer un pedazo de puerto por ahí. Mapa cultural. Pues muy lejos de hacernos a la idea de que China es un ente monolítico, a nivel cultural, ni mucho menos. De hecho, hay mucha variedad cultural en China, incluso lingüística. O sea, por ejemplo, en Cantón se habla una lengua, que es el cantonés, que poco o nada tiene que ver con el mandarín. O sea, sí que tiene que ver, ¿no? Pero es otra lengua, literalmente. Y eso está reflejado, pues, con este montón de culturas que tenemos por China. Lógicamente, hacer un proceso de unificación cultural, pues, podría ser un objetivo en nuestras campañas. Eso se podría calificar, probablemente, de genocidio o alguna cosa así. Pero bueno, eso ya estará en manos de cada jugador decidir qué quiere hacer. Aquí vemos un poco la cantidad de población. Fijaros, la etnia Wu, que si no me equivoco es la más grande. En este caso, pues, fijaros lo que supone dentro de China. No llega ni a un cuarto de la población, ¿no? Bastante interesante eso. Bueno, tenemos también la religión Mahayana. La religión Mahayana, que aquí parece que es muy dominante, pero hay muchas subreligiones. Hay muchísima población que pertenece a otras religiones. Entonces, esto tampoco nos tranquilicemos con que no vamos a tener ningún tipo de conflicto religioso. Para nada. O sea, hay muchas, muchas religiones, mucha gente con otras creencias. Entonces, tendremos que lidiar con ellos también. Y aunque la Mahayana sea la dominante, pues, tendremos que tener en cuenta eso. Que hay muchas, muchas subreligiones. Al fin y al cabo, en el EU4, al menos, se jugaba con temas de armonización de religiones. Se jugaba con temas de tolerancia. Supongo que el estudio de jugabilidad de China en el EU5, pues, era similar, ¿no? Irán un poco por ahí los tiros. De armonizar religiones, subir la tolerancia de tu país y no ir tanto a convertir a todo el mundo, ¿no? Podría ser una estrategia más, quizá, de otro tipo de países. Bueno, materiales, ya os digo, tenemos de todo. O sea, no hay, no hay, no hay falta darle muchas vueltas. Vale, un montón de comida. Tenemos especias, tenemos muchísimo ganado, tenemos carne de caza, pescado. Tenemos materiales muy buenos, como el oro. Lo estamos viendo por ahí, por Sandong. Tenemos arroz. Cobre, veo que tenemos también por ahí. Seda, valiosísima. No tenemos opio, habrá que ir a pedírselo a los indios. Un montón de madera. En fin, tenemos de todo, chicos. De todo para hacer lo que queramos. Como no podría ser de otra manera, es un país que podría ser perfectamente autárquico y autosuficiente, ¿no? Quizá ha sido redundante decir esas dos palabras, pero que lo sepamos. Mercados, pues, tenemos el de Beijing. Tenemos el de Leandong. Bueno, Beijing, Pekín, ¿vale? Nanjing, tenemos por ahí Guangzhou. Y por aquí abajo, Guangzhou, pues eso, Guangzhou es Canton, ¿vale? Y por la acción, pues, 90 millonacos de chinos, chicos. ¿Qué vamos a decir aquí? 90 millonacos de chinos, pues, para hacer lo que queramos. Y nada, aquí hay un debate un poco con la religión, que están decidiendo un poquito cómo llevar algunos temas de religión. Pero bueno, creo que no es necesariamente el tema de este vídeo. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.